Hola queridos amigos de youtube, bienvenidos otra vez en el craft a mi canal Yo ahora aquí vamos a jugar el Ixium, ya tenía mucho tiempo sin subir videojuegos a mi canal Y esta vez vuelvo a con lo de los videojuegos Seguiré subiendo monedas y billetes de otros países Pero ahora, pero también voy a seguir con los videojuegos Esta vez vamos a jugar el Ixium Aquí está el juego Vamos a jugar Esta es la parte 1 Ahí, la primera la fallé Y aquí como podríamos ver estoy jugando el Ixium Aquí estoy en el nivel 7, apenas lo acabo Hace poco lo acabo de descargar el Ixium Ahí Hay que hacer esto, una publicidad Y aquí estoy jugando el Ixium Ya tenía mucho sin subir videojuegos a mi canal de Youtube Voy a ver si puedo pasar el nivel Esas publicidades Como podrán ver ya pasé el nivel Voy a pasar ahora a él Sorry y estoy en contra de Kong Y aquí tengo un poco de descargar de Japón Vamos a ir Ay,my Bueno y esto ha sido todo por hoy Denle like, suscríbanse y comenten Si quieren que haga más Videos de videojuegos De videojuegos, adiós